Bienvenidos al avance del capítulo 56 de la telenovela Tu vida es mi vida. Malena habla con Pepe y le dice que siempre va a estar para él por si se quiere desahogar. Pepe se ríe y se levanta. Malena no desiste y le menciona que todos los años que pasaron juntos, ella entiende que esta situación le duele. Pepe le menciona que él ya lo sabe muy bien. Malena le pregunta que va a hacer si Paula se muere, aclarándole que él sentiría un dolor muy grande. Además de que puede afectar gravemente a sus hijos, ya que ellos también se están encariñando mucho con Paula. Por otro lado Gracia le menciona a su hermana que no sabe ni qué decirle. Rosa le comenta que la entiende, pero exclama que tiene que aceptar que Natalia es su hija. Gracia, aún sin poder creerlo, le pregunta qué fue lo que hizo para adoptar a Natalia. Rosa le responde que Natalia merece estar con su propia familia y por eso ella hizo hasta lo imposible para que otra familia no se la llevara. Y por eso ahora que ella no esté, Natalia va a necesitar a alguien que la cuide y quién mejor que ella que es su propia madre. Isabela discute con Alex y le pregunta por qué razón las escrituras del restaurante aparecen a nombre de Natalia. Alex le responde que seguramente Natalia los engañó, poniéndolos a firmar documentos falsos. Mientras tanto Pepe le hace saber a Malena que él ama a Paula con toda su alma. Malena se retuerce de los celos y le pregunta muy dolida si en verdad está enamorado. Pepe le responde que claramente sí lo está. Luego le pide que no se vaya a lamentar por eso, porque con lo que pasó entre los dos ya quedó en el pasado. Aclarándole que lo único que los mantiene unidos son sus hijos. Malena le dice que ella se va a casar mañana. Pepe le desea mucha suerte con eso. Lorenzo por su parte ve a Paula muy cansada, por lo que le pregunta qué tiene. Esta le responde que ya le dijo la verdad a sus hijos sobre su tumor. Gracia con mucho dolor le comenta a su hermana que ella no se va a morir. Rosa le dice que ya no hay vuelta atrás. Gracia sin parar de llorar le pide que aguante así como lo hizo la primera vez. Pero Rosa le aclara que ella ya está vieja y por tanto ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. A su vez Gracia le dice que ella la va a estar ayudando y apoyando para que se mejore. Rosa le manifiesta que ella ahora mismo no necesita eso, sino en buscar a alguien que guíe a Natalia por un buen camino. Gracia le aclara que Natalia la odia. Rosa le menciona que ella las va a ayudar para que estén juntas. Antes de decirle a Natalia toda la verdad, Rosa le pregunta a Gracia si en realidad quiere recuperar a Natalia. Más tarde Alex le dice a Isabela que Natalia va a hablar mañana con Mary. Isabela le menciona que no pueden pasar por lo mismo ya que otra vez Natalia los va a engañar de nuevo. Por el hecho de que ella no está dispuesta a devolver el terreno. Alex le dice que lamentablemente ellos cayeron. Isabela le pregunta si quiere que llame a Lorenzo para hacerle saber la situación. Alex le comenta que si ella quiere lo puede hacer ya que al fin y al cabo ella está con él. Isabela le pregunta si acaso esto no es de los dos. Aclarándole que por eso le está preguntando. Además le dice que Lorenzo los puede ayudar ya que conoce muy bien a Natalia. Alex le pide que haga lo que quiera pero le aclara que él no se va a quedar con los brazos cruzados a esperar que Lorenzo le resuelva todo. Diciéndole que para eso él va a llamar a su abogado para que haga algo al respecto. Por otra parte Paula le comenta a su padre que ella trataba de decirle a sus hijos de otra manera que estaba enferma. Pero que cuando Susie le preguntó si iba a morir ella no pudo mentirle y le dijo que sí. Por eso es que le da miedo que esto le afecte mucho. Lorenzo la abraza y le pide que no se eche la culpa de nada ya que está haciendo un gran trabajo. Mientras tanto Diego se lamenta mucho por haber juzgado mal a su madre. Al mismo tiempo Emiliano ayuda a Susie a calmarse un poco. En ese momento llega Paula y le pregunta a su hija que es lo que siente en su corazoncito. Susie muy lastimada le pide que no se muera como su papito sino que se quede con ella para siempre. Asimismo Lorenzo ayuda a Diego a que se calme un poco. Diciéndole que su madre va a estar bien. Emiliano muy desesperado toma una botella de alcohol y al vencerlo la tentación decide tomar un poco. Luego de eso tira la botella contra el piso diciéndose a sí mismo cobarde. Por otro lado Gracia se lamenta mucho ya que aún no puede creer que Natalia sea su hija. Luego le pregunta que le dijo Natalia cuando le comentó la verdad. Rosa le responde que Natalia se lamentó mucho porque no la adoptó una mujer adinerada. Asimismo le comenta que Natalia siempre busca tener más dinero y por eso le parece poco siempre lo que ella le ofrece. Gracia no lo puede creer y le pregunta por qué no hacía las cosas por Natalia. Rosa le aclara que ella siempre la apoyó y le dijo que si ella trabajaba duro ella podría salir adelante. Aunque Natalia si salió adelante ella teme que se vuelva a perder por eso es que le pide que la ayude ya que ella es la única que lo puede hacer. Gracia se levanta rápidamente y muy triste le aclara a su hermana que ella no puede hacerlo. Luego le enseña la foto de Natalia cuando era una bebé y le dice que se lamenta mucho por haberla abandonado. Por otra parte Paula le aclara a su hija que nunca la va a dejar sola. Susie le pide que no se marche como su papá. Paula le dice que ella siempre la llevará en su mente y en su corazón. Susie le pide que no se vaya. Paula le aclara que no se va a ir ya que va a hacer todo lo posible para estar con ella siempre y va a luchar con todas sus fuerzas para que el tumor no la dañe. Más tarde Diego se acerca a Emiliano y le pregunta si acaso él sabía lo que pasaba con su madre. Emiliano muy dolido le responde que sí. Diego se molesta y le pregunta por qué dejó que él tratara mal a su madre. Mientras tanto Paula para hacer que su hija no se sienta mal le comenta que su tumor es como un monstruo y que el doctor le está ayudando a destruirlo. A su vez Susie le pregunta si su doctor puede matar al monstruo. A lo que Paula le responde que ojalá que sí. Emiliano muy triste le responde a su hermano que no podía decirle nada porque se lo había prometido a su madre. Pero le aclara que no fue fácil para él ya que estaba sufriendo mucho por eso. Diego le comenta que es muy doloroso ya que siente una culpa que lo está atormentando. Emiliano lo calmo y le dice que al menos ya sabe la verdad por lo que ahora puede cambiar su forma de tratar a su madre. Lorenzo interviene y los abraza diciéndoles que su madre es una mujer muy comprensiva que solo quiere lo mejor para sus hijos. Sin embargo a Diego se le remueve la conciencia y les dice que él mejor se va ya que no podrá aguantar ver a su madre. En la noche Emiliano le lleva a su madre un poco de té. Paula se lo agradece y le dice que lo va a tomar con la pastilla que le toca. Asimismo le pregunta que ha sabido de Diego. Emiliano le responde que le acabó de enviar un mensaje y le dijo que estaba bien. En ese momento tocan el timbre. Emiliano se levanta para abrir la puerta. En esas esto le pide a Paula que se calme y trate de acercarse a Diego como lo hizo con Susy. Paula le comenta que no puede ya que no sabe de qué manera hablar con su hijo. En ese momento Emiliano le informa a su madre que Malena vino a hablar con ella. Malena le pregunta a Paula si pueden hablar. Por otro lado Andrea habla con Diego y le pregunta qué le sucede. Diego le responde que está muy mal ya que su madre tiene un tumor en la cabeza y podría morir. Andrea no lo puede creer. Diego le comenta que él se lamenta mucho por haber tratado mal a su madre. Andrea lo ayuda y le pide que no se sienta mal por eso. Al mismo tiempo Paula le aclara que si viene a hablar de otra cosa ella no la va a escuchar ya que no tiene tiempo para sus juegos. Malena se le acerca y le dice que ella no viene para eso sino para darle su apoyo en estos momentos. Diego le cuenta a Andrea que se lamenta mucho de haber tratado mal a su madre. Andrea le menciona que a veces los hijos no son capaces de ver las cosas que hacen realmente los padres. Aclarándole que ella se siente igual ya que no se perdona por lo que hizo con su padre. Diego la toma de la mano y le dice que al menos ella no sabe cuándo realmente se va a morir su padre. Aclarándole que el de él ya murió por lo que ahora no cree que puedan aguantar si su madre también se va. Y ahora más que nunca él necesita que su madre lo perdone. Ya que todavía no soporta el coraje que siente por no valorarla desde antes. Malena por su lado le pide disculpas a Paula por haberla tratado mal. Aclarándole que ella antes sentía mucha envidia cuando su Pepe decía lo mucho que la amaba pero que ahora es diferente ya que siente lo difícil que es para ella tener un tumor que la está matando poco a poco. Paula se ríe y le dice que no se debe preocupar por ella. Malena no desiste y exclama que le preocupa mucho Pepe. Paula le pregunta el por qué. Malena le responde que Pepe antes la amaba. Paula la corrige y le dice que aún se aman. Aclarándole que ella también ama muchísimo a Pepe ya que él siempre la ha estado apoyando. Gracia se recuesta un rato en la silla para descansar. En ese momento llega Marcos y la sorprende. Gracia obviamente se asusta y le pregunta qué quiere. Marcos le responde que él va a salir con la chinita. Gracia lo mira y le pregunta para qué le cuenta todo eso. Marcos le responde que se lo dice porque ella siempre decía que los amigos se deben contar las cosas. Marcos la intenta poner celosa diciéndole que ahora él se va a besar con la chinita. Gracia le dice que eso está bien. Marcos nota que ella está mal por lo que le pregunta qué le pasa. Gracia le responde que acaba de enterarse quién es su hija. Marcos se pone muy contento y le pregunta quién es a lo que Gracia le responde que es Natalia. La misma con la que ella discute todo el tiempo. Por otro lado Paula le comenta a Malena que ella quiere lo mejor para Pepe ya que sabe que ella también lo quiere. Malena le afirma que así es ya que Pepe merece lo mejor del mundo. Paula le pide que en caso de que ella muera siga apoyando a Pepe como una buena amiga. Mientras tanto Marcos trata de asimilar cómo es que una niña tan bonita se haya convertido en Natalia. Gracia le dice que de todas maneras ya no puede hacer nada sino seguir adelante y contarle a Natalia toda la verdad. Marcos no aguanta más y le dice que es mejor hablar con ella. Gracia le pide que no lo haga. Marcos no desiste y le dice que lo va a hacer ya que él siempre la va a apoyar. Asimismo Paula le pregunta a Malena si en realidad está dispuesta a ayudar a Pepe en caso que tal ella no aguante la operación. Malena le responde que sí aclarándole que aunque quiera mucho a Rafa ella no va a descuidar a Pepe. Paula empieza a llorar y le pregunta cuándo es que se va a casar con su hermano. Malena le responde que mañana. Paula le pide que sea muy feliz con él aclarándole que tiene mucha ilusión de conocer a su sobrino. Malena le dice que por supuesto lo va a conocer. Asimismo le pregunta si van a ir a su matrimonio. Paula le responde que sí ya que lo va a hacer por su hermano. Más tarde Pepe llega a la casa y le pregunta a Emiliano dónde está Paula. Este le responde que ella está ocupada atendiendo a una visita. Pepe le menciona que Paula lo llamó porque necesitaba decirle algo. En ese momento Paula sale de hablar con Malena y abraza muy fuerte a Pepe. Por otro lado Andrea le hace saber a Diego que ya está muy tarde y le pide que vaya a casa y hable con su madre. Diego le dice que él aún no sabe qué decirle. En ese momento llega Rafa y le pide a su hija que hable en un momento. Diego exclama que entonces él se va para que puedan hablar tranquilamente. Al mismo tiempo Pepe le pregunta a Malena qué está haciendo en la casa. Malena le reclama porque ni siquiera le pregunta cómo está. Lorenzo interviene y le pregunta a Malena cuándo es que se va a casar con Rafa. Malena le responde que mañana. Lorenzo le dice que es muy temprano para eso. Paula le hace saber a su padre que de todas maneras ellos van a ir a apoyar a su hermano. Asimismo le comenta a Pepe que tuvo una muy buena plática con Malena. Malena se lo confirma a Pepe y le dice que vea que con ella ya no puede desconfiar. Luego de irse Pepe muy dudoso le pregunta a Paula qué fue lo que habló con Malena. Paula le responde que hablaron cosas de mujer a mujer. Pepe la abraza y le pregunta cómo están sus hijos. Más tarde Rafa le pregunta a su hija si ella está de acuerdo en formar una familia junto a Malena y el bebé que viene en camino. Andrea solo se queda en silencio. Mientras tanto Malena habla con Rigoberto y le hace saber que mañana se va a casar con Rafa. Rigoberto muy molesto le aclara que él no lo va a permitir ya que ella es solo para él. Malena se enciende y le dice que ella también quiere estar con él. Rigoberto entra en calor y se acuesta con ella en la cama. Rafa sin saber lo que hace Malena a escondidas le pide a su hija que lo apoye con su matrimonio. Andrea le dice que aunque ella no está de acuerdo va a estar en esa ceremonia. Rafa se lo agradece mucho y la abraza. Seguidamente cambia de tema y le pregunta qué fue lo que pasó con Diego. Andrea le responde que él está muy afectado ya que está sufriendo por su madre que tiene un tumor en la cabeza y que en cualquier momento podría morir. Paula por su parte le comenta a Pepe que su hijo Diego le confesó que él era gay. Y por miedo de decirle las cosas ella prefirió contarle que estaba enferma. Pero ahora se lamenta ya que asume que Diego está pensando demasiado. Pepe la abraza y la apoya. Asimismo Paula le dice a Pepe que ella tenía un diario. Entonces había escrito cómo iba a ayudar a Diego a conseguir una novia. Pero ahora con esta situación ella se dio cuenta de que hay una barrera muy grande que lo separa a ella de su hijo. Sin embargo lo único que ella quiere es que Diego sepa que ella lo ama mucho y que lo acepta tal y como es. Pepe le aconseja que siempre esté para sus hijos ya que ese es el mejor regalo que ella les puede dar. Además de que ella se debe esforzar también para que ella pueda estar a su lado. Paula entiende y exclama que lo que necesita ahora es estar para su hijo y apoyarlo en todo lo que pueda. Y que sin importar qué, ella siempre lo va a amar. Luego de un rato de pasión, Rigoberto le pregunta a Malena por qué decidió casarse con Rafa. Malena le responde que lo hace por venganza. Rigoberto le pregunta por qué hace eso. A lo que Malena le responde que ella siempre les ha tenido rabia a esa familia. Rigoberto le pide que deje esas cosas atrás y se vaya con él muy lejos. Malena lo mira y le aclara que ella solamente se va cuando cumple su venganza. Diego llega a su casa y saluda a su madre. Paula se levanta y le pregunta si quiere hablar en su habitación. Diego le responde que sí. Mientras tanto Malena le pregunta a Rigoberto si acaso haría lo que ella le pidiera. Rigoberto le responde que haría absolutamente todo por ella. Malena le pregunta si tiene un arma. Rigoberto se aparta y le pregunta para qué la quiere. Malena se ríe y le responde que quiere que él llegue a su ceremonia y haga tiros al aire para robarla. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscrita.